Oye, ¿a ti te gustaría que AMLO siga siendo nuestro presidente? No. ¿Por qué? Está viejito. ¿A ti te gustaría que AMLO siga siendo nuestro presidente? No. ¿No? Que sí. No fue mi intención, mamá. Me cae mal. ¿Te cae mal? Ni loco, no es el chingo. Oye, ¿a ti te gustaría que AMLO siga siendo nuestro presidente? Sí. ¿Por qué? Porque me da mi beca. Ah, excelente, campeón. ¿A ti te gustaría que AMLO siga siendo nuestro presidente? No. ¿No? ¿Por qué? No me gusta. ¿Sí sabes quién es? No. No, no lo conoces, AMLO, el presidente. ¿El peje? No, ese sí lo conozco. ¿A ustedes les gustaría que AMLO siga siendo nuestro presidente? No. Se pasa. ¿Por qué? Habla bien lento. De que tiene razón, tiene razón. Porque de que lo dijo, lo dijo. ¿A ti te gustaría que AMLO siguiera siendo nuestro presidente? No. ¿Por qué no? Perdón con la palabra, pero son muy poquitas para... Para hacer eso, ¿para qué? Para gobernar. Ajá. Porque siempre nos da poco dinero. ¿A ti te gustaría que AMLO siga siendo nuestro presidente? Sí. ¿Por qué? Pues porque él sí hace cosas, no como los otros presidentes. Él no se ha robado dinero. Ajá, sí. Como si estas cosas pasaran. ¿Qué te gustaría que hiciera? Que hablar más rápido. Ah, te rayaste. ¿A ti te gustaría que AMLO siga siendo nuestro presidente o no? Sí. ¿Por qué? Porque es el mejor presidente. Combate más con la criminación, delincuente. Ayuda más a los de la tercera edad. ¿Qué te gustaría que hiciera? No, pues muy bien. Andrés Manuel López Obrador. ¿Y del Tren Maya tú qué opinas? Sí, está bien. ¿Sí está bien? Porque son nuevos proyectos para los mexicanos. ¿A ti te gustaría que AMLO siga siendo tu presidente? Sí. ¿Por qué? Pues porque me gusta. ¿Qué es lo que te gusta que hace? Rapear. Te traigo una beca, te traigo muchos regalitos. Te invito a mi palacio pa' que veas que está bonito. ¿A ustedes les gustaría que AMLO siga siendo el presidente? No. ¿Y a ti? Sí. ¿Por qué? ¿Sí saben quién es? No. Porque siempre a veces construyen nuevas cosas y en el camino hay mucho tráfico. ¿A ti campeón? Ha parado los saltos a los robos. Y también que con todo su dinero compró unas camionetas nuevas de policía. ¿A ti te gustaría que AMLO siga siendo nuestro presidente? No. ¿Por qué no campeón? Porque por lo que estamos viviendo de día a día. También la seguridad que haya más policías y haya menos asaltos. Oye, ¿a ti te gustaría que AMLO siga siendo nuestro presidente? Sí. ¿Por qué? Porque le gustan los dinos arios. ¿A ti te gustaría que AMLO siga siendo presidente? Pues no sé, está medio viejito. ¿A ti te gustaría que AMLO siga siendo el presidente? Pues, ay, no sé. Pues, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque creo que sí lo está haciendo bien. Soy mexicano, esa es mi bandera. ¿A ustedes les gustaría que AMLO siga siendo nuestro presidente? Sí. No. ¿No? ¿A ti no? ¿Por qué? Ha hecho las cosas bien. Ha ayudado a los pobres. Les ha dado comida. ¿A ti te gustaría que AMLO siga siendo presidente? Pues, la verdad, no me gustaría porque se ha estado haciendo tanta lata o así porque la mera verdad nos ha hecho batallar contra lo de la escuela porque también nosotros los niños pues tenemos precaución de lo de la escuela porque pues puede haber contagiador. Pues es lo que me preocupa a mí porque yo no me quiero enferma ni me quiero menos. Yo entiendo, pues, que estén desesperados, pero seren y sin. Entonces, ¿te preocupa que hayas regresado a clases? Me gustaría regresar a clases virtuales, la verdad. Primero, le está aumentando precio a las cosas. A ver, a ver, a ver, a ver. Por ejemplo, no sé, a la gasolina. Suele pasar. Lo que sigo diciendo que sí, de que no, es lo de la escuela. ¿Qué te gustaría que hiciera diferente? De que nos dejara mínimo, ¿cómo digo? De que primero le baje precio a la gasolina. Luego ande dejando que la escuela, pues, ya esté mejor en virtual porque la verdad es en presencial como que no me está convenciendo. Es la verdad. ¡Eh, racita! Esperemos les haya gustado mucho este video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito. Suscríbanse al canal, raza. Activen la campanita y como ya saben, pórtense bien y bye. La, 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 los ADN.